Hola, muy buenas a todos, estamos en el episodio número 22 de Horizon, comenzamos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que no tenemos las zonas un poquito revueltas Vamos a recordarlo un poquito Vamos a ver, tecnología, creo que estamos avanzando bastante bien por aquí 5 turnos, 7 turnos, 14 turnos, en 2 turnitos se nos mejora un poquito más el cañón láser Y esto en 9 turnos, no tenemos por ahora nada en 100% Vamos a ver, si le pongo aquí ahora, en 2 turnos, vale, voy a hacer que se termine la comunicación interestelar Que lo considero bastante importante Vale, ya me acuerdo que íbamos a retar a Brasilio, vale, y es lo que vamos a hacer No obstante, vamos a visualizar un poquito las cosas que tenemos por aquí Por aquí nada Y por aquí Vale, eso es, vamos a orbitar Miral 7 Que Miral 7, un segundito, Miral 7 es donde está Don Basilio, vale, Miral 7, ahí está La mansión de Don Basilio Perfecto Bueno, pues yo creo que esto está, no había ninguna nave más Mover, mover y orbitar Venga, ¿cómo llevábamos el tema de la planeta Tierra? Que habíamos mandado a hacer 23 turnos todavía Esto es una pasta, claro, y quedan 4 No sé por qué Por ejemplo, para terminar de hacer el crucero Dice que te faltan, ah, no, que me faltan 4.25 Ya tomando la tesorería, o sea, que es una pasada, vale Tenemos ya 7, estamos ahorrando bastante bien Vamos a, yo creo que ya pasar el turno La verdad es que Daros cuenta que aquí tendremos probablemente un 30% de la galaxia Lo tenemos bajo nuestro dominio Está bien Vamos a ver si nos quitamos ya el lastre El lastre de Don Basilio Si algunos sabéis un poquito el tema de la utilidad del desguace Que no digo que al final no sea útil Pero la verdad es que como no sé llegar a ello Esos ciento y pico que nos llevan Vamos a ver, aquí no, sí Nos llevan 145 Nos vendría francamente bien para subir este rendimiento Entonces, bueno, pues nada, venga, vamos para adelante Se ha construido el circuito de carreras Esto nos va a dar más ingresos Y Pandora ha llegado a su destino y espera órdenes Vale, Pandora había llegado aquí Eh, tú Órdenes, vamos a ver si puede Si se puede organizar Nada, está, está, cuando aparece aquí turnos cero El coste cero es porque está totalmente actualizada Este colonizador, vale Entonces, la vamos a dejar aquí un turno Para que se pueda recargar el tema de colonización Que ahora ya veis que esto no va Probablemente No sé yo si, bueno Igual dejo las dos naves de Pandora, no Decía porque es que las naves de Pandora Cuestan 40 O sea, nos estamos gastando 80 en dos naves de colonización Y ya vemos que ya estamos viendo como el resto de razas Nos están parando un poquito las piernas ¿Por qué aquí todavía esto Orbitar planeta? No sé, habrá que dejarle otro turno igual Aquí hemos dicho que nada más Perfecto, aquí yo creo que nada tampoco Acoplarse al planeta Bueno, esto no sé por qué Porque le hemos dejado Bueno, esto simplemente será eso Que la base estelar le va a volver a reinstalar El módulo de colonización La cápsula de colonización Vale Venga, pues nada Pasamos turno Entonces Don Barsilio debiera Vale, la comunicación interestelar Ya tenemos un alcance de cuatro sectores Eso va a estar muy bien Porque esto nos viene Ahora sí Aquí nos aparece Don Barsilio Con la mafia Barsig Simplemente ando de visita No, no, no Opción 1 Soy un hombre de negocios Dice que no le gusta la violencia Pero ha tenido que largarse Y estropear un buen trato Ahora tendremos que darle Un buen escalamiento A por ellos muchachos Bueno, pues Veremos a ver en qué queda todo esto Ahí están las naves enemigas Vamos a echarles luego Un vista sin haber Y espero no haber cometido un error Ya veremos A ver Se ha realizado un importante progreso En comunicación interestelar Que es esta Vale Por empezar Lo que sí vamos a hacer Automáticamente es quitar ya esto Es que esto Nos venía muy bien Porque esto nos daba Industria Que esto nos va a venir genial Vamos a Epa Vamos a darle aquí Y vamos a darle fuerte Un poquito aquí En tres turnos Y en dos turnos Nos va a llevar Nos va a subir además Todas estas cosas a nivel 2 Que nos va a venir también muy bien El cañón láser Ya esto está muy cerquita también En cinco turnos Y en ocho y siete turnos Vale Yo creo que esto vamos a dejarlo así Que avance eso un poquito Que nos viene todo lo que sea tema de industria Y todo eso nos viene bien Bueno Vamos a ver que pasa aquí Que tipo de naves estamos hablando Porque esa es un poquito la cuestión Son mafia Sí pero Esto está muy bien Pero no me deja A ver un segundito ¡Hostias! Estas naves son muy grandes ¿No? Hostia Son cruceros Bueno pues eso Que Daros cuenta que cruceros Son el siguiente tamaño Es en la que estamos haciendo ahora mismo El planeta tierra Y yo llevo aquí Si fuera una nave crucero Nada más por ejemplo Pues igual sí que Me atrevía yo con esto Pero Fijaos que Mis puntos de estructura Que están aquí Es de ochocientos Para las naves grandes De ciento sesenta Para las naves pequeñas Y yo sé Es de mil seiscientos Es como si tuvieran Seis naves De estas ¿Vale? ¿Qué armas tienen? La cuestión es que De armas tampoco es que anden Con niveles altos Bueno nosotros tampoco La verdad Estamos aquí con nivel dos Y nivel dos Joder Bueno vamos a Joder ¿Qué voy a hacer? Nada venga Nos vamos a retirar Vamos a ver si cuando lleguen aquí Si cuando lleguemos aquí Sale nuestra nave crucero ¿Vale? Y bueno Y aún así Dudo que podamos con ellas La verdad Es más Voy a ver si hago En la tierra Estamos haciendo una nave Podemos hacer paralelamente Otra nave aquí ¿Vale? Entonces vamos a hacer una La survivalist Esta nave no Porque esta nave era Para un poquito Para Quieto A ver ¿Qué poder tiene? A ver un segundito Vamos a mirar un poquito Esta Vale Que tiene cañones pesados Que esto está francamente bien Estas disparan para atrás Estas disparan solo para adelante No me gusta Claro Digamos que los laterales Les tengo Descubiertos De aquí Estas por ejemplo Si que disparan para todos los lados Y estas para adelante Me gusta casi Prefiero yo este Este diseño Que el de largo alcance Que no No me termina de convencer Que nos Que nos puedan flanquear Vamos a darle A volver Vamos a crear Una nave de De corto alcance Que cuesta uno Ah bueno Pues venga Vamos a hacer dos naves Y una más Vale Pues vamos a ver esto A ver si con todas estas Ya pues Con cuatro No joder Es que no quiero No quiero Podemos ya Eh Hacer Yo no sé Es probable Es probable No lo sé Estas tres Vengan a por nosotros O sea que vengan Igual aquí Incluso eh Esperemos que no Pero pudiera ser Este es Ah vale Aquí nos aparece el tema Vale Dice que nos hemos echado Atrás con nuestro Trato Y dice Esto le ha enfurecido Bastante Se niega a hablar Con nosotros Pero el trato Sigue en pie Que hijo De puta Vale Bien O sea El trato sigue en pie El cabrón Y además estamos En guerra con él Bueno pues Nada Voy a retirarme Lo dicho Vale Vamos a ver si sacamos Esas dos naves acorazadas Más el crucero Y tal vez No lo sé Les podamos hacer frente A estos No lo sé Joder Vaya tema Yo aquí El lobito De la galaxia Y luego me doy cuenta Que En potencia De guerra No tenemos nada O sea Están todos ya Con cruceros Con bases estelares Y demás Y Y bueno Aunque tenemos aquí Nosotros una Pero que no Ofensivamente hablando No tenemos No tenemos nada No somos fuertes En ese aspecto Bueno Pues nada Hemos enfurecido A otro más Veremos a ver A quién nos sigue Quitando el dinero Que pensé yo Que igual Bueno pues Aunque Le hubiéramos enfurecido Pues que no Que no siguiéramos pagando Pero le hemos enfurecido Estamos en guerra con él Y además le seguimos pagando Maravilloso Ahí echamos patas Esto no lo habíamos visto Así Simplemente Es curioso Porque Estamos en el mapa En el mapa táctico Bueno Vamos a ver Que nos dice esto Dice nuestra primera noticia De la tarde La expansión Es la clave del éxito O así lo creen Los Barsig O sea A mí me están parando De expandirme Joder Y mira ellos A ver Nosotros estaríamos aquí Bueno pues Los Barsig Son los que más están Expansionando Y nosotros somos los últimos Vale Genial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Epa Bueno tú ya tienes El módulo de colonización Vale Entonces Pandora ¿Dónde la podemos mandar? Aquí Esta yo creo que la perdimos Esta yo creo que Al final Se Se perdió esta colonia Tóxico Oceánico Vamos a ver Vamos a mandarle A Zacros 6 Aquí cerquita A la nave colonizadora En 7 turnos Se nos planta ahí Aquí no había ningún planeta Así un poquito Infertil y gaseoso Nada Esto nada Con esta nave No sé Yo pienso que esto Se podrá destruir Probablemente esta nave Se pueda Se pueda Machacar Bueno fijaos ahí está Mi nave colonizadora Mi base estelar El orgullo de la nación ¿Y dónde está? No Hasta aquí Ahí está la nave enemiga Vale Que en principio Bueno pues no sé si Coger un día Y mandar la fe de el pimiento Veremos a ver Vale Naves sin moverse No hay ninguna ¿Verdad? No tengo ninguna Venga pues vamos allá Comunicaciones Con esto estamos bastante cabreados Dice que los consejos Barber comparten con gusto Los secretos de Purificador ecológico Joder Vale No te voy a decir que no Dice que agradece Que hayamos aceptado Nuestra propuesta Y esperamos colaborar En el futuro Purificador ecológico Vale Aquí hemos subido Tres Creo que con esos tres Perfecto O cuatro Hostia Madre mía Pues sí que Esa es la que nos acaban de dar Ahora que permite eliminar Los agentes contaminantes De manera más eficaz Bueno pues Aquí hemos descubierto Un montón de tecnologías A ver Los barros que han compartido Con nosotros Dice que se ha construido La instalación cúpula De Enzacros 2 Perfecto Seguimos sumando ingresos Perfecto Vamos a ver Un segundito Vale En tan solo un nivel más Vamos a tener perfectamente El tema de De mayor industrialización Con lo cual las naves Se nos van a construir De forma más rápida Perfecto En tres turnos En cinco o seis turnos Vale Vamos a dejarlo por ahora Esto así No lo vamos a tocar Estoy pensando Seis Cinco Treinta y nueve Vamos a ir pensando Ya igual Un poquito En estas Porque quien sabe Si Si empezamos Ahí a meter Un poquito De guerra Vale Esto por aquí En tema de razas En principio No Aquí ya empiezan A separarse Las naves Hay algunas más rápidas Otras más lentas Aquí Lo curioso Es que aquí Solamente hay Una nave Acorazada Y aquí está el resto Es curioso Sistema inexplorado No estaría mal Si hubiera aquí Un Un planeta No estaría mal No Un segundito La Ah Es este El que nos ha El que nos ha dado Es este A ver Bueno hay que Hay que investigarle Bueno no pasa nada Ya le Ya le investigaremos Aunque En estos En estos tres últimos La verdad se ha dicho Que no me estoy deteniendo mucho No estoy investigando apenas nada Porque no Yo pienso que no O si A ver un segundito La contaminación Vale pues Ojo con esto Porque Yo hasta Hasta No No estoy prestando atención A este tema De la contaminación Vale Lo que si sé Es que al principio No teníamos Nivel medio de contaminación Y esto es igual Un tema que Igual nos tiene que empezar A preocupar un poquito Porque Igual por el tema De industrialización Y demás Pues Se va empeorando esto Y aunque la moral Estigo ahora como contentos No se yo Hasta que punto Esto nos Nos repercuta negativamente Tenemos 8 de 12 Es que me interesa Voy a ver si consigo Y estos también me interesan Tenemos ahora 100.000 Bueno Si los vemos estos En un momento dado En tres turnos Este si que me interesaría Construir defensas Antemisiles Estos cuatro Aquí en la tierra La verdad se ha dicho Que si que me interesaría Bastante Pero bueno Prestaremos un poquito De atención en esto Porque Bueno No se después Como bajaron No se si simplemente Investigando Y con el tema De la tecnología Ya se va Ah fijaos aquí O sea Efectos de la contaminación Es que Nos rebaja La población En 0.45% En la población Activa En un 5% Agricultura Y turismo En un 13% Esto empieza a ser Un tema Preocupante La cuestión es ahora Como podemos Claro Si bueno Si el control ecológico Si le doy aquí A relajar Pero claro Se me disparan Se me disparan Los turnos Aquí A ver Fijaos Como los ingresos Netos Incluso Me bajan Claro Porque relajo La industria Bueno Voy a dejarlo Ahora mismo Así Me gustaría Saber un poquito El tema De la contaminación Como acabar Con ella Ya os digo No se si simplemente Es Con Con la tecnología Que a medida Que Que avanzamos Tecnológicamente Pues por ejemplo Esta Pues eso El control Dice Permite eliminar Los residuos Reduciendo así La cantidad De contaminación Producida Por nuestras Fábricas Es probable Que simplemente Investigando Pues que Se consiga Reducir La contaminación Es probable Porque en principio No he encontrado Ningún Ninguna instalación Ni nada Que nos permita Bajar la La contaminación No lo sé Bueno Vamos a ver Rápidamente Esto ya estaba Vamos a ver Esto Fuera tú Venga Vamos a pasar El siguiente turno Vale Pues aquí están Los Los Varsig Vamos a ver Que quieren Con nosotros El El Rascan Tributo Rutas Comerciales Tenemos con ellos Por supuesto No voy a No sé Ya os digo Yo no sé El Rascan Creo recordar Que estaba Puede ser Yo ahí tenía Vamos a rechazarlo En principio Nos olvidaremos Fácilmente Como nos habéis Tratado hoy O sea que en principio No van a tomar Represalia Con nosotros En principio Vale Perfecto La industria Más 40% La industria Sigue subiendo Esto nos viene Muy bien Androides Sofisticados Robots inteligentes Que pueden trabajar Y combatir Igual de bien Genial Vale Vamos a En estos dos La verdad se ha dicho Que me interesa Bastante Estos son Nuevas tecnologías Que nos acaban De dar ahora Vamos a echarlas Un vistazo Vale El tema De los androides Que trabajan Y combaten O sea que sirven Para trabajar También Lógicamente Entiendo que sea Mejor que la robótica Voy a En tan solo Un turno Vale Y los robots De reparación Automática Pues que mejoran El tema De la reparación De las naves Tal vez Hacen que nuestras Naves puedan Arreglar los daños Más rápidamente Vale 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 No Perfecto Porque vamos A irnos Estos dos Ahora mismo También Esto Bueno Pues todavía Queda como Queda Construcción Es lo que estamos Incentivando En principio Lo vamos a dejar así Bueno pues eso Que se nos Se nos siguen Aumentando Nuevas tecnologías Que podemos Seguir haciendo Y eso nos viene bien Como está el tema De la tierra 11 turnos Y 16 turnos Esto lógicamente Con el tema De A medida que vamos Investigando Y que van mejorando Las cosas Vamos a ir viendo Como esto Va Esto con 3 Voy a utilizarle Para sacar Para sacar Esta nave Porque nos Queda otra Que sacar Y quiero Que salga Rápida Para cuando Esta Este También Cerca Entonces Bueno Para sacar Las 3 Más o menos En el mismo Turno Más o menos Queda 8 Turnos Con lo cual Casi ¿Esta dónde está? Esta está en el sol Y por qué dice Que se está acoplando No, yo pienso Que simplemente Está ahí Punto Ah, no Esta es la otra Vale, vale Que acaba de llegar La segunda nave La segunda nave Colonizadora Que la dejaremos Para Para que le instalen Otra vez El tema ese Venga De las cápsulas De colonización Se ha construido Perfectamente Perfecto Ahora ya Como se ha construido Está la siguiente Que en 14 Esto es lo que yo quería Vale, que Más o menos En los mismos turnos Pues se terminan De construir Las dos naves Perfecto En cuestión De tecnología Está el tema Este de cambia Que esto ya sabemos Que eso Que es la primera El primer nivel Siempre cuesta Un poquito más Estaremos seguramente 2, 3, 5 turnos Sin que se termine De construir Pero bueno Este sí que me interesa También Que salga adelante Vale, vamos a Hacer otro turno Generador de energía Nuclear Dice que Aporta energía A todos los sistemas De las naves Con lo cual La energía máxima Se incrementa En un 20% La velocidad de recarga En un 64% Por ronda Esto creo que Todo esto es para El tema del mapa táctico Vale, que esto nos viene También muy bien Vale Que sería Este Con esto Llegaríamos más pronto A sistemas Interestelares Vale En el mapa En el mapa Estratégico Y este Acordaos Que este yo creo Que es para el mapa táctico Y este Probablemente También sea para el mapa táctico Para el tema De la energía De las armas Y todo eso Vamos a ver A ver si esto Termina rápidamente Y esta también Bueno Vamos a que no se quede Ninguna nave entonces Esto está Vale Aquí estamos esperando Orden Vale Esta probablemente Ya pueda colonizar ¿Verdad? Si Vamos a ver Donde enviamos esta Yo creo que la voy a enviar Aquí Y si aquí no vale La enviaré aquí Venga pues Pandora Aquí Más naves Que había otra por ahí Creo que también estaba esperando Ordenes Ah que es esta Vale Vale Nada Esta simplemente La dejaremos ahí Ya está Que orbite Que orbite en la tierra Tu Orbitar En la tierra Para que vayas haciendo cosillas Y ya está Pues venga Siguiente turno Dice Ha conectado con la RNI Noticias a la velocidad de la luz Dice Interrumpimos la programación Para ofrecerles un informe especial Un rico mercader Ha realizado hoy Un notable donación De 7 Coma 23 veces A la causa de Jerarquía Baradian Baradian Esto yo creo que Esto no va para nosotros Seguimos teniendo Nuestro dinero O sea que Esto de restauración Seguimos sin saber exactamente Que es lo que es Vale Bueno pues Vamos a dejarlo aquí Yo creo que ya vamos Por la media hora Aproximadamente Esto eso Que se siga Esto Rápidamente Construyendo Aquí abajo En el planeta nuevo En estos planetas A ver Si puedo aquí Tal vez construir algo Que nos De un poquito más de En 3 turnos Pues venga Este le vamos a avanzar Con tan solo 90 Este ya le tenemos Este vamos a hacerle También Vale Porque bueno Ya que más o menos En tesorería Poco a poco La cosa va Va yendo Este también Así Venga pues Este está Por un lado Y la otra Que teníamos Esta nos la robaron O se perdió Yo que sé Que pasó con ella Con Zacros 2 En 16 turnos Que esto supone 3 No 3 ya es mucho Vale Yo creo que aquí Por ahora Nada Vale Pues lo dicho Vamos a dejar aquí El episodio Aquí mismo Espero os haya gustado El episodio Like y suscribiros Al canal Y nos veremos Para el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!